Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿Por qué se produce el prolapso uterino? Recordemos que el prolapso se produce cuando el suelo pélvico se debilita o si se ejerce demasiada presión sobre él. Esto puede suceder con el tiempo durante un parto vaginal o como consecuencia de estreñimiento crónico, tos violenta o levantar objetos pesados. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.